Chicos, el video que van a ver a continuación lo grabamos mientras lo transmitíamos en Twitch, así que si quieren vernos jugar en vivo, los invitamos a que nos sigan allá. Estamos haciendo directos de martes a viernes a las 6 de la tarde y los sábados y domingos a las 11 de la mañana, horarios de México Centro. Allá los esperamos. ¡Ya llegamos! Y esto es... ¡Al Prelis! ¡Hola chicos! ¿Cómo están? ¡Hola, hola, hola Prelis! ¡Hola, hola chicos! ¿Cómo estamos? Ya estamos aquí listos en un nuevo directo y en esta ocasión estamos muy emocionados porque vamos a estar jugando Cuphead, pero con los ojos vendados. Exactamente chicos, estamos de mentes. Entonces vamos a empezar a jugar y a ver qué tal, ¿no? Empecemos, empecemos. Tenemos aquí nuestro antifaz. Inicia una nueva partida y vamos a jugar el tutorial, ¿va? ¡Ay qué hermoso dice Nate! Ahí va, entonces tú dime pícale a X, pícale a X, yo no puedo ver. ¿Vamos a seguir con el que ya teníamos o vamos a iniciar una nueva? No, 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 no. Va, entonces vete para abajo. ¿Abajo? Y ahora sí pícale ahí. Ok. ¿Quieres a Cuphead o a Mugman? No sé tú qué quieres. Ah, me da igual a menos. Cuphead. Ok, entonces pícale ya. Va a aceptar. Ok, ok. Ok, entonces ya vamos a empezar. Chicos, estoy nerviosa. No manches. Ok, ya estamos en el tutorial. Dice... Ok. A ver, avánzale. Avanza. Ahí, ahí, ahí. Dice, Dog, hold down to crouch. Ok, ya. Para que te agaches, ¿no? Ajá. Ahora sí, avánzale. Lo dice, Cross, Jump, Tap for short, hold for high jump. Ok, ya, estás arriba de un cubito. Ahora avánzale hacia la derecha. Ahora, ahí, no, no. Súbete otra vez. O sea, me regreso y dices salto. Sí, salto y hacer... Ahí. Ok, ahora tienes que llegar a un lugar más alto, entonces tienes que dar como doble salto, me parece. No puedes dar doble salto. No me acuerdo, creo que no. Ah, no, es el dash, ya sé, cuando saltas y... Ok, ¿dónde estoy? Ahí, ya estás arriba del cubito pequeño. Ahora a la derecha para el cubo grande. Ahí está, ya estamos arriba del cubo grande. Vale. Ahora, avánzale. No manches. Ahí, ahí, ahí. Ahora tienes que hacerle... Dice, Descent, Drop down from certain platforms. Ok, estás arriba de una plataforma y tienes que atravesarla para ir hacia abajo. Así, ¿no? Sí, sí, ya estás abajo. Avánzale. Ok. Square, Shoot, Hold for rapid fire. Ok, para que dispares. Luego, avánzale más. Vale. Ahí. Dice, Look, Hold to stay in place. Ah, ok, para disparar. Así, ¿no? Ajá. Pero ahora, espera, espera, no a lo loco. Tenemos que darle a un blanco. Entonces, gíralse a la derecha. Ajá. Ahí, ahí, ahora sí empieza a apuntar. Ajá. Haz nomás para arriba. Ay, no sé. Es que va directamente arriba. Tiene que ser diagonal. A ver, ahí, pícale. Pícale mucho. Ya está, lo rompimos. Ahora sí, salta, porque hay un bloque ahí. Otra vez. Va, ahora es el... A ver, avánzale. Ah, es el parry. Ah, puta madre. Está bien perro, güey. A ver, avánzale para ver qué más hay adelante. Ah, ok, ok, va, va, va. Entonces, vete a la izquierda. Más, 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 más. Ahí. Ahora salta a la izquierda para subir al cubo. Va. Ahora, vas a saltar y el parry. Son tres, ¿no? Sí. Si no me acuerdo. Sí, son tres. Ok, a ver. Ah, dos, tres. ¡Ya estamos, estamos! ¡Qué chingados! Tú, me estás viendo, qué rayos. No, me estoy viendo, güey, qué pedo. A ver, ¿qué dicen, chicos? Nada más estaba escuchando acá y fue como de virga. No, pues todo esto es el timing. Soy pro gamer, güey. ¿Qué dicen, chicos? ¿Somos pro o no, eh? ¿Por qué ponen F, eh? Ponen al Feli, güey. Sí, 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 sí. Como animando todo ahí. A ver, sigamos. Somos chidos. Va, ahora. Este es el... Creo que también es parry, ¿no? Para revivir a tu compañero. Sí. Avánzale a la derecha. Ahí. Ahora parry. Otra vez. Ahí está. Ya. Va, avánzale. Espera. Circul. It's smooth. An upgrade attack that requires one super meter guard. No sé. Ah, ok. Va, avánzale. Y salta. Hay un cubito. Ya. Agarra la moneda. Ahí está. Y ahora sí, vamos a la salida. Ahora, Eli, te toca a ti. Tengo miedo. Tengo mucho miedo porque, chicos, yo no soy tan buena en los videojuegos. Ya estamos en el nivel. Está en el hashtag. Vamos, Eli. Sí, ya estás adentro del nivel. Vamos, Eli. A ver. Estás adentro del nivel. Estás adentro del nivel. ¿Con cuál disparo? No te muevas, no te muevas. No pasa nada, no pasa nada. Tranquila, no pasa nada. Sí, ok. Avanza hacia la... Exactamente, derecha, derecha, derecha. Tranquila, eh. Tranquila, ve con... Ajá, avanza disparándo. Detente, detente. No. Espera. ¿Me despasé? Sigue avanzando, sigue avanzando, sigue avanzando. Rápido, rápido. Avanza, avanza, avanza. Salta, salta hacia adelante. Ándale. Avanza. ¡Ah! No mames, está muy difícil. Sigue avanzando, sigue avanzando, siga avanzando, siga avanzando. Salta, 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 salta. Ahí quédate, ahí quédate. Salta, Torres. Salta, salta, salta. Ok, ahora dispara hacia abajo. Y con este lo fijas. ¿Con cuál? Con esa. Dispara hacia abajo, hacia diagonal. Espera, espera, ahí quédate, ahí quédate, ahí quédate. Diagonal, diagonal. Dispara, 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 dispara. ¡No mames, no! Espera, espera, espera. ¡No! ¡Ah! Está algo difícil, eh No sé qué hacer, güey Va de nuevo Ok, 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 tres oportunidades Sí, tres oportunidades, ¿no? Me parece Corre como loca, corre como loca Y yo te voy a decir cuando saltes Ajá, tú corres y disparas Salta, sí, salta avanzando y disparando Ya, sí, quédate, sí, quédate, sí, quédate, sí, quédate Salta, 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 salta otra vez Salta, 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 salta No, salta, salta Detente, detente, detente Espera, espera, pausa, no, muévete A la izquierda, ah, ahora, ahora Salta y avanza Y salta y avanza, otra vez, no, ahí está Sigue, 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 vamos bien, vamos bien Espera, 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 ah, sí Como loca, como loca Yo te voy a decir cuando saltas, ok, saltas Bien, bien, ahora Saltas, bien, bien Saltas, salta Ok, salta, 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 no mames Otra vez, no, ah, sí, sí, sí Ahí, quédate, salta y salta otra vez Oh, verga, está muy difícil Salta Espera, espera, no, espera Ok, pues ya estoy listo Entonces tú me dices cuando ya le dé, cuando estés lista Ok, pues ya dale X Ok, entonces correr Y Va, dispara Ok, 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 ok Avanzar, ok, ya, ya Salta, salta Ok, ok No agarramos la moneda, no, salta No, salta A la izquierda dispara Ya, 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 ahora sí No, salta, vete, ay, salta Avanza, 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 avanza Salta No, caíste justo en el ojo No, no puedo ir No, no, te voy a estar Vale, no Ay, no, salta, salta, salta Salta Ahí está Ahí está Ok, ahí está Salta Eso No, no, salta Salta, salta No No sé por qué saltes y que me dijeras No sé, estoy estúpido No, salta Salta No Mi pedo Salta Parry No mames Salta Salta Salta, wey, salta Yo le pico Salta fuerte Salta Salta Oh, salta Espera Salta Dash No Salta Espera Sí, salta, salta 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 Uy, casi, wey, avanzamos más, ¿eh? Nice, 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 nice Salta No mames Salta Salta, salta, salta No mames Salta, wey, salta Yo salté un montón de veces Salta fuerte Salta No No, salta Salta, salta, salta Salta Dash Salta Salta Salta, salta No mames Lo calculé mal, lo siento Salto No, yo le salto a Dash Sí Salto a Dash Salto fuerte Así es Salto fuerte Salto a Dash Salto a Dash Salto Salto Detente Salto a Dash Salto a Dash Salto a Dash Salto 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 a Dash No mames Oh, verga Amasamos muchísimo más, wey Nice, 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 nice Te las aprendiste bien, te las aprendiste bien Salto, salto a Dash Salto fuerte Salto a Dash Salto Salto, salto, salto a Dash, salto fuerte, salto a Dash, salto Ok, 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 va Ok, va, 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 así se puede, con memoria Primero salto Así es Luego Dash Salto Salto a Dash Así es Salto a Dash Salto fuerte Salto fuerte Salto a Dash Salto a Dash Salto a Dash Salto, detente Salto a Dash Salto a Dash Salto a Dash Salto a Dash Ok, salto Salto a Dash 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 La memorización es un buen ejercicio Va, va, va Salta, voy, salta Detente, 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 detente Móvete, ah, dispara ¿Qué? ¿Qué pasó? Tenías que detenerte, pero Pero dice círculos, ¿verdad? Sí Ok, ok, salta No mames, no mames, otra vez Me contrapié, iba bien, me contrapié No, yo me contrapié, los dos nos contrapiamos Los dos nos contrapiamos Una vez más, salta Casi, salta, dash No mames, me adelanté bien cabrón Me adelanté bien estúpidamente cabrón Me la mame Una vez más Salta, dash, salta Salta, dash No, no, horrible, todo horrible Salta fuerte, ah, pinche flor, salta fuerte Salta, dash, no, sí Ok, ok, ok Salta, no mames Alto, total, alto, total, arriba No mames, ok Alto, total y disparas arriba en putiza Salta, alto, total, arriba No mames Le dices, le dices arriba Le dices arriba, le dices arriba Sí, pero no te tuviste Qué pedo Sí se puede, chicos, sí se puede Salta Salta, dash Salta Salta, dash Detente Salta Salta ¡Salto, dash! ¡Salto, dash! ¡Salto! ¡Dash! ¡Salto, dash! ¡Salto! 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 ¡Alto, total! ¡Arriba! ¡Adelante! O sea, no, no, detente Dispara hacia arriba, ajá Y ahora, cuando dejes de disparar hacia arriba Disparas hacia, ahí quédate, ahí quédate Ahí estás bien, ahí estás bien, estamos en un punto donde No está pasando nada, ok Estás apuntando, estás apuntando hacia arriba Pero estás mirando hacia la izquierda Lo que vas a tener que hacer es dar tantito Un paso hacia la derecha y apuntar hacia arriba Rápido Ahora, paso a la derecha y arriba, ok, ahí quédate, ahí quédate Entonces yo te voy a decir, arriba, arriba Arriba, 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 ya Arriba, 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 ya Arriba, 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 no mames No, ahí déjalo, arriba, 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 ok A ver, mierda, mierda No sé qué hacer, güey Ok, va, entonces Espera, esta no, ahora sí ya la que viene Arriba, 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 ahí quédate Ahí quédate, ahí quédate, ahí quédate No, suelta, no hagas nada, no hagas nada No hagas nada, no hagas nada, camina tantito Un poquito, un poquito, un poquito más Ahí quédate, ahí quédate, ahí quédate Ok, son saltos, son saltos y hay pirañas No mames, ya pasamos el coso ¡Ya pasamos el coso, chicos! Son saltos y son pirañas Ok Entonces, ahí quédate, ahí quédate Uy, uy Ok Entonces salto Dash y suelto Tengo miedo, todos están como, tengo miedo, tengo miedo Sí, güey, no, tenemos uno de vida además No Ok, entonces, ahora Ahí quédate, ahí quédate Verga, no mames Ok, esto está más cabrón Vamos a hacer lo mismo Ok, salta disparando Pero no avances, nada más salta hacia arriba Otra vez, otra vez, otra vez Así quédate, así quédate, así quédate Ahí está, ya le hice, ya le hice Nice, thanks Ok, entonces nada más para saber que le puedes dar Y se regenera de volada Entonces Escucha muy bien, Eli Escúchame bien, güey Escúchame bien Vas a estar saltando y disparando Saltando y disparando Hasta que le des al enemigo de Sonic Entonces matas al Sonic Yo te digo que Y yo te digo cuándo puedes saltar Porque además está la previaña Y no puedes saltar en cualquier momento Ajá Entonces yo te digo Y estoy temblando Yo también Y después es un salto Dash, salto Dash Es un doble salto Dash Ok, es primero salto y luego avanzo Ah, primero salto, luego avanzo Dash Salto, avanzo Dash Y luego primero y después Primero salto y luego avanzo Dash Puede ser que terminemos Puede que no Va Entonces Salta y dispara Salta y dispara nada más Espera Salto Dash Salto Dash No mames Verga, ya hay otro más todavía Hay otro Sí, no mames Mira, mira a dónde llegamos O sea, sí O sea, saltas Y le pegas a ese Sonic Saltas Y luego hay otro Acá otro Sonic Haciendo sus mamadas también Mismas pendejadas Chicos, muchas gracias por acompañarnos En este directo Nos divertimos bastante Esperemos que ustedes se hayan divertido Viendo nuestra tortura Y también que Pues no sé Se hayan contentado Cuando logramos derrotar Al coso jefe Mini jefe ese Y eso sería todo chicos Gracias ¡Los queremos mucho! ¡Los queremos mucho! ¡Adiós! ¡Bye!